Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Doctor Daniel Soria, ¿cómo está? Doctor, bienvenido a Ampliación de Noticias, RPP. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, muy bien, en principio, usted ha sido bastante crítico con esta decisión del Ministerio de Justicia. Crítico también porque se venía arrastrando desde el gobierno de Pedro Castillo, la Contraloría ha sido un ping-pong, y usted ha estado, digamos, en medio de este fuego cruzado. ¿Cuál va a ser la acción que va a tomar de ahora en adelante? Porque usted dice, me voy a defender con las armas de derecho. ¿A qué se refiere exactamente, doctor? Cuestionar la decisión en todas las instancias que los procedimientos jurídicos establecen, administrativas e incluso judiciales. Porque como ya lo he mencionado, al día de ayer en varios medios, la apertura de este procedimiento se basa, en buena cuenta, en el informe de los auditores de Contraloría del Ministerio de Justicia que emitieron en enero del 2022 a pedido del exministro Aníbal Torres, donde concluyen erradamente que yo no cumplo un requisito para ser procurador. Ese informe de enero del 2022 está siendo reciclado en un informe, un segundo informe de Contraloría de septiembre de este año, donde en ese informe se cuestiona a su vez un informe de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia, que llegó a la conclusión de que yo cumplía con la ley de donedad. Y los señores auditores dicen, un momentito, eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque nosotros mismos hicimos un informe en enero del 2022 donde ya hemos establecido que el señor no cumple. Ahora sí, doctor, si este informe de 2022 es irregular, ¿por qué a usted se le vuelve a retirar del cargo por segunda vez? ¿Cuáles son los motivos? Sabemos que durante su gestión, por ejemplo, se ha creado esta unidad funcional que investiga a altos funcionarios. Usted ha señalado en declaraciones también de comunicación que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene la capacidad, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha investigado, de iniciar una investigación en contra de la presidenta, Ina Boluarte, ¿considera que estos podrían ser motivos de su real separación? Sí, yo tengo todo el derecho a razonar en el sentido de que el trabajo que se ha hecho con esta unidad funcional que usted refiere todo este año, que ha potenciado el trabajo de la Procuraduría General, ha permitido que participemos en investigaciones fiscales contra altos funcionarios y además nosotros mismos presentar denuncias. Hemos denunciado aproximadamente el 20% del número de congresistas, participamos en la investigación de la Presidenta de la República, participamos en otras investigaciones de altos funcionarios, la semana pasada hemos presentado precisamente una denuncia contra tres congresistas por un presunto patrocinio ilegal coludido con empresas privadas de telecomunicaciones. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. Ok, o sea, usted cree que, digamos, sospecha que es como un títere político que estén agarrando de su caso y lo hayan suspendido de la Procuraduría? Yo camino hacia esa hipótesis, sí, porque lamentablemente el diseño de la Procuraduría es un diseño que todavía termina dependiendo del Poder Ejecutivo, o sea, del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, esta es una decisión dada por el Poder Ejecutivo. ¿Pero quién estaría detrás de su suspensión, doctor? ¿La Presidenta Inna Volverte? Porque en la lista negra, digamos, de esta unidad funcional de casos de altos funcionarios públicos están congresistas y está el Poder Ejecutivo. ¿Quién estaría detrás, digamos, de esta suspensión suya por segunda vez, como bien señala Diana? Lo que queda claro aquí es que la cabeza del sector justicia es el actual Ministro de Justicia que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la Presidenta Inna Volverte. Entonces, la Presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir de que acá hay un procedimiento en el cual yo no participo. ¿Por qué? Porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución. Eso lo dicen los documentos de la apertura. Ese es el camino. Ella va a tener que designar entonces a un nuevo Procurador General del Estado. ¿Y usted advierte que el nuevo Procurador probablemente rinda cuentas o vaya en la misma línea del Poder Ejecutivo? ¿Qué dice riesgo? La idea es que no sea así. La idea es de que la autonomía se respete. Pero yo, con lo que ha pasado esta semana, y yo ya lo he dicho, yo ya estoy 100% convencido. La Procuraduría General del Estado tiene que tener una capa adicional de autonomía y convertirse en un organismo constitucional autónomo, que no lo es ahora. permítame insistir en el tema. Usted ha participado de manera directa en estas diligencias en donde la fiscal Patricia Benavides ha citado a la presidenta Ina Boluarte por el caso de las muertes a inicios de su gestión, a inicios de año. Incluso presentó una serie de herramientas legales para que se permita su participación o la de la Procuraduría durante estas diligencias. Puntualmente, ¿usted considera que estas decisiones de parte de la Procuraduría han incentivado a que usted se ha separado de su cargo? Es una hipótesis plausible porque, ya que usted habla de ese caso, han habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. ¿No es cierto? Entonces, digamos que esta respuesta es una respuesta al trabajo que se ha venido realizando. Entonces, yo sí establezco una relación de causalidad al respecto. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Su destitución definitiva? Sí. El procedimiento se ha abierto con fines de destitución. Es un procedimiento que puede terminar probablemente en el mes de diciembre con mi destitución y, por lo tanto, el cargo quedará vacante y será responsabilidad de la Presidente de la República designar a una nueva persona en esa institución que desde ya con lo que ha pasado ahora, no por mí, no por mi persona, sino por la institución misma, ha entrado nuevamente en un periodo de degradación y de crisis, un periodo de debilitamiento. ¿Qué va a pasar con la unidad funcional de casos de altos funcionarios públicos ya con su suspensión en estos momentos, doctor Soria? Bueno, el titular encargado apenas asuma la función, podría eliminarla, podría cambiar a sus integrantes. ¿Porque los integrantes ya acaban contrato en las próximas semanas? Sí, bueno, no tengo el detalle, pero hay algunos que sí tengo entendido que su contrato acaba porque son contratos que se van renovando. El titular sí, efectivamente tiene la potestad incluso de desactivar esa unidad porque puede decir, bueno, este tema yo lo voy a ver con un par de personas y punto, pero este tipo de casos de alta complejidad requieren un equipo importante de personas especialistas. Eso es algo que no se debe y con mucho compromiso y objetividad que es lo que yo afirmo que hemos logrado en este año. Además del caso que involucra a la presidenta Ina Boluarte, doctor Soria, ¿qué otros casos emblemáticos, importantes, de suma relevancia involucran o tiene a su cargo esta unidad funcional? Bueno, como les decía, tenemos 87 procesos en los que estamos interviniendo. Algunas son denuncias de la Procuraduría, otras aperturas de oficio de la Fiscalía. Bueno, recordarán ustedes todos los casos de los congresistas acusados de rebajar los sueldos de sus trabajadores, el patrocinio ilegal con estas empresas privadas de telecomunicaciones que les mencioné. Estamos también hablando del caso de la congresista que no recuerdo su nombre ahora, la que hizo la fiesta. Rosalía Amuruz. Rosalía Amuruz, que también nosotros hicimos la denuncia correspondiente. Entonces, digamos que nosotros objetivamente vemos los hechos y no reparamos en quién es el auto del funcionario, sino solamente proceder a una denuncia si es que hay mérito para ello. Para cerrar, doctor, ¿espera algún pronunciamiento exacto, claro, transparente y directo de la presidenta Boluarte del ministro de Justicia? Sí, yo diría que ambos como altas autoridades, el ministro del sector justicia y la presidenta cabeza del Poder Ejecutivo no pueden ser ajenos a esta situación porque ellos también serán responsables de las consecuencias de la degradación de la Procuraduría General del Estado en este momento. Clarísimo. El doctor Daniel Soria subo con nosotros, fue suspendido como procurador general de Estado y ha dicho que se va a defender con las armas de derecho.